Gente del internet, espero estén teniendo un muy buen día y si no, pues arréglenlo. El día de hoy les vengo a hablar un poco, una embarrada solamente, acerca de lo que es el negocio del multinivel. Antes de empezar solamente quiero decirles que esta es mi experiencia, ya que estuve en este tipo de negocio aproximadamente 6 meses, como de 4 a 6 meses, realmente no estuve mucho porque soy pobre. Por si alguien ha escuchado o lo han invitado a este tipo de negocio, pues que sepan más o menos que es, que lo conozcan. Espero darte una información concreta, ya que es un tema muy extenso y pues bueno, no queremos abarcar eso. Así que bueno, ya sin más ni más, pues vamos a empezar con el multinivel. Empecemos diciendo, ¿qué es el multinivel? El multinivel es un modelo de negocio el cual trata de la venta directa entre empresa, consumidor, saltando este medio masivo donde se queda la mayor parte del dinero que es la mercadotecnia, la publicidad. Y en esta parte es donde entras tú, querido amigo que te han invitado a parte del equipo, ya que nosotros somos los encargados de hacerle publicidad de boca en boca, ya que es muy efectiva, ya que es más efectiva que alguien te recomiende algo, un amigo y lo creas, que lo veas en la tele de un testimonio de un pendejo que le pagan o ni lo conoces. Por eso es la razón por la cual nosotros somos los encargados de distribuir el producto de la empresa para crear una red de consumidores. Pero queridos amigos, el hecho de vender en un multinivel no es lo que te hace millonario. Lo que te hace millonario es su plan de compensación, el por qué te van a pagar, de qué te van a pagar, cuánta gente o más bien cuánto porcentaje por tu red, por personas que incluyas, te van a pagar. Y aquí es donde entra la palabra o la pregunta, ¿qué es una red? Una red es lo que digamos que diferencia, 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 ¿cómo verga se dice? Digamos a una... Diferencia. Diferencia, allá o allá, bueno, como sea. Es lo que hace la diferencia entre una pirámide, que se puede confundir que un multinivel es una pirámide, ya que una pirámide pues digamos que va como del más chingón al más pobre, y una red pues es como que vas tejiendo, ¿no? Como que todos somos iguales. ¿Cómo se crea una red? Realmente parece sencillo, pero no lo es. En la mayoría o en los que he escuchado es de que tienes que invitar a tres personas, ¿no? O sea, eres tú, tres personas, las cuales se tienen que hacer distribuidores como tú. Esas tres personas que tú invitaste, invitan a otras tres, y así sucesivamente hasta que se arma la horchata, se arma bien chido todo, y ya tienes pues digamos una red de consumidores pues ya bastante amplia. En términos millennials, y para que sea un poco, yo creo, más entendible, una red de consumidores es lo mismo a tener un canal de YouTube. Sí, queridos amigos, es como si tú le dices, ah, pues ve este canal, está bien chido, vas, te suscribes, se lo compartes a tus amigos, y pues así sucesivamente se empieza a crear esa red para una persona, por eso es de que Whoever Tu Morro es millonario porque tiene una red amplia, porque muchas personas han compartido su canal y tiene muchos, pues como se dirá, como consumidores de su canal, es exactamente lo mismo. ¿Qué tiene que ver de Whatever con un multinivel? Whatever es, tiene mucho dinero, es un pendejo, es un chango, que no acabó ni la prepa, y tiene bastante dinero, bueno ya. Por eso es que el multinivel se caracteriza o te lo venden como que es una creación de redes, así difícilmente yo creo te espantarías de que te están invitando a una pirámide y de que tu salario godín va a valer verga en una quincena. En este punto haré una pausa acerca de la teoría de lo que es una red y voy a decir un poco lo que a mí no me parecía. La verdad es de que en donde yo estaba, los güeyes que se llaman upline o patrocinadores querían que invitaras a todas las personas por igual, lo cual a mí se me hacía un poco estúpido porque no puedes, digamos, convencer a una persona que es arrogante, que es egoísta, que no sé, que es ególatra, con que va a cambiar el mundo porque solamente va a pensar en él y el mundo le vale un carajo. Entonces en este punto realmente yo no estaba muy de acuerdo y por eso es que fracasé. Por eso es importante que la persona que te está patrocinando o tu upline sea una persona fiable, o sea, sea una persona que tú veas preparado. Ya que como lo dije anteriormente, por muy simple que parezca tener tres personas, porque tú dices, ah, güey, pues invito a mi mamá, invito a mi hermano, invito a mi novia. Pero realmente las mismas personas no tienen esa ambición que tú tienes o esa visión o esas necesidades que tú tienes. Entonces, como puede que en un mes consigas tus tres personas, como puede que te lleve un año. O sea, neta, no quiero ser o bajarte el ánimo si has visto o estás interesado en un multinivel, pero realmente pasa así. Así que lo que yo te recomiendo es de que tu upline, tu patrocinador, sea una persona confiable, tenga un buen coaching para que te muestre el camino, te sea más fácil y lo disfrutes y no lo estés sufriendo, ya que como es un negocio, también estás perdiendo dinero y difícilmente lo puedes recuperar en un año. Yo digo. Un multinivel es atractivo porque te lo venden con la idea de que tienes tiempo libre para hacer otras actividades, eres tu propio jefe, trabajas las horas que quieres, vas a ganar lo que tú quieres, pero ante todo esto, como todo, cuando se trata de ti, pues hay un cierto riesgo. Y piensen que por muy fácil que todo se los planteen, no solamente este tema, sino muchas cosas, por muy fácil que parezca, todo tiene su grado de complejidad, todo tiene su maña y todo tiene un chiste. Y lo más importante, todo requiere un proceso y disciplina. Así que no se dejen enganchar fácilmente y que un multinivel los va a hacer millonarios de la noche a la mañana, porque puede que sí sean millonarios, pero no de la noche a la mañana. Todo en esta vida es disciplina y constancia, no hay más. Y lo más importante, el multinivel te hace millonario porque te da ingresos pasivos. Si no sabes qué son los ingresos pasivos, aguántame tantito y ahorita te digo. El multinivel, a diferencia de otro negocio, también es atractivo porque es un negocio que tiene una recuperación de inversión rápida. Pero quiero hacer hincapié, y es muy importante yo creo, que también tienes que ver con qué gente trabajas, tu equipo de trabajo. Ya que, bueno, la recuperación realmente puede ser en seis meses, pero también te puedes estar desfalcando años, meses, y nunca ver un regreso de ese dinero. Pero no, nunca, tal vez un negocio, el producto se pague solo, porque sí hay que pagar el producto. Entonces yo sí los invitaría a que analizaran bien cómo es que funciona la red, cómo es que les van a pagar, como ya les había dicho, y qué tan preparada está la gente, qué tan unida es la red para apoyarles, qué tan preparados están, qué gente de ustedes han visto que han tenido éxito, que realmente lo estén haciendo, porque también se presta mucho a los fraudes, y yo creo que en estos tiempos pues nadie quiere perder dinero. Pero entonces un multinivel, como todo negocio, sí sirve. A mí me consta, yo vi personas ganando real millones de esto, pero también hay que saberla hacer. Y como en todo hay tranzas, hay mañas, entonces nada más tengan cuidado, y pues ya. Entonces para resumir lo que es un multinivel, pues es un modelo de negocio, el cual se basa en redes, redes de mercadeo, en lo cual las redes pues consta en publicidad de boca en boca, se ahorra la empresa la publicidad, es un trato directo entre empresa y consumidor, el cual el trabajo, tú lo que vas a hacer en un multinivel es darle publicidad a ese producto, es darle publicidad a la empresa, es conseguir a tu equipo de trabajo, lo cual crea consumidores. Y la publicidad de boca en boca, como lo dije con YouTube, funciona igualmente en el multinivel, ya que, como ya lo mencioné, pues crees más en un tío que te diga, ay wey, pues ve este canal, o esta empresa me está dejando buenas regalías, y tú vas y crees más en algo si ves tal vez un producto anunciado en la tele, como si LED 40, que ves que la gordita se lo pone con pedos, y todos los gordos se le salen. O sea, por eso es que es publicidad en boca a boca, porque es más efectiva y es gratis. Y para concluir, el multinivel, ¿por qué es atractivo? Como ya lo había mencionado, es porque es un modelo de negocio que sirve, tiene un sistema que funciona, que hay gente ganando. La recuperación es más rápida que en una franquicia tipo 7-Elevens, un OXO, un McDonald's, donde a veces tardas de 4 a 5 años a recuperar tu inversión inicial, o sea, ni siquiera estás ganando dinero en ese lapso de tiempo. Donde también eres tu propio jefe, donde te ponen y te dicen que puedes ganar lo que tú quieras, donde vas a estar con gente, donde te dicen fácilmente te puedes levantar al mediodía y estar generando dinero, le puedes dedicar 3 horas a tu negocio nada más. Y sí, sí funciona amigos, pero repito, hay que saber cómo y estar con gente que sepa hacerla. Pero, ¿por qué el multinivel es diferente? ¿Qué son los ingresos pasivos? ¿Por qué un multinivel te genera más dinero que un trabajo de 8 horas, donde le estás viendo la jeta a la Josefina del Price Shoes, donde el pendejo de Don Beto te está vendiendo a cada rato sus chamarras de piel que con la lluvia valen? Tranquila, por esto, tranquilo, tranquilo. Odio a los godines, neta, los odio. Así que en este momento te voy a compartir el secreto de la gente millonaria. Put attention. Los ingresos pasivos, en palabras de mi papá Robert Kiyosaki, mi papá rico, quiere decir de que es el trabajo que haces una vez y te lo van a pagar el resto de tu vida. Sí, amigos, es por eso que Juan Gabriel vale ahora más muerto que vivo, Michael Jackson, porque por cada vez que tocan esa canción, el señor Juan Gabriel está ganando dinero. En este caso, su hijo, ¿no? Sí, bueno, en este caso el desmadre de la familia que se está haciendo, que el pinche Iván y que mi vieja y yo somos... Los ingresos pasivos es tipo los artistas, ¿no? Que graban una canción y por cada vez que tocan esa canción les dan cierto porcentaje, lo cual es lo que realmente te hace millonario, te hace ser un poco más rico. También, hoy en día, es lo que hacen los youtubers. Digamos que tú a tus 20 años haces una canción, eres el productor, el que hizo la madre esta de Despacito. Por cada... Imagínense, o sea, por cada vez que la canción se toque les van a dar un porcentaje, no sé, de 10 pesos. O sea, eso, me imagínense, multiplíquenlo por horas, ¿no? Por minutos, porque esta pinche canción pues realmente pegó y estuvo mucho tiempo, ¿no? Y no solamente en México. Imagínense eso multiplicado por Durango, por Chihuahua, por Baja California, en Estados Unidos, ¿no? Que también los pochos la escuchaban. O sea, imagínense el dinero que se está mamando Luis Fonsi y este cabrón solamente cantó Despacito una vez, o bueno, varias veces en el estudio porque no creo que sea tan buen cantante para grabarlo en una toma. Pero mi punto es ese. Por eso es el secreto de la gente rica. Tienes que poner a trabajar tu dinero. No tú trabajar por dinero. Tienes que poner a trabajar el dinero. He ahí por qué el multinivel te da más dinero o sueldo. Bueno, no es un sueldo. Digamos que te da regalías y puedes ganar dinero más alto que en un trabajo convencional de ocho horas donde te pagan a cierto punto la hora. No sé si fui claro, espero haya sido claro porque neta es como el punto de todo esto. Es como el... Y aquí muchos tal vez pueden empezar a decir oye, es que no es justo, ¿no? Yo tampoco lo veo justo que tal vez Luis Fonsi por esta pendejada esté ganando más que Juanita que trabaja ocho horas y aparte trabaja otras cuatro horas lavando ajeno y fines de semana está haciendo ropa. No, no es justo. Pero aquí les voy a dar un consejo para la gente que quiera tener libertad financiera. Hay que trabajar inteligentemente. Como ya lo dije, hay que poner a trabajar el dinero. Hay que trabajar inteligentemente, no trabajo físico. Porque sí, señores, yo sé que no es... No es parejo de una persona que se está chingando doce horas trabajando ante un pendejo que canta una canción estúpida y está generando millones de pesos, millones de dólares. No, no es justo, pero el mundo es de la gente inteligente. Que no me se ve... Pero no se me desanimen. También una manera de conseguir ingresos altos pues es tener una buena preparación que es lo mejor. Tener una preparación, una carrera y aparte tener un negocio. Yo creo que hoy en día en este mundo es lo mejor. Estudiar una licenciatura, estudiar un doctorado, estudiar, no sé, alguna licenciatura, ingeniería, estas cosas que dejan varo. Nada más hay que ponernos a pensar de que un multinivel lo que tiene de atractivo es de que te lo da a corto plazo y estas carreras pues empiezas a ejercerlas y empiezas a tal vez ver dinero después de algunos años, ¿no? De estar practicando, de estar agarrando experiencia. He ahí un poco la diferencia. Así que si quieres tener un poco más de dinero o libertad financiera como estos lugares le llaman, pues sé ahí el por qué el multinivel es como la opción, ya que en un trabajo convencional tienes que trabajar para que te paguen. No trabajas, no hay dinero. En estos, digamos, en estos ingresos pasivos, en este modelo de negocio, haces el trabajo una vez, creas tu red y por cada gente que inscribes, por cada gente que te hace el consumo, a ti te están pagando. Eso, o dedicarte al narcotráfico, a la prostitución, pero sanamente, los ingresos pasivos es la opción si quieres tener un poquito más de dinero. Es ahí porque el wherever tu morro es millonario, porque... Es que no es justo, güey. Ya, güey, ya. Es pinche cara de chango nini sin qué hacer, güey. O sea, el pendejo gana dinero con su regreso a clases 20 mil. O sea, no es justo, güey. Yo... 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 tengo un doctorado en lenguas muertas. Tres maestrías en ciencias de la comunicación. O sea, tengo una licenciatura en pedagogía infantil de tercer grado. Eso es pedófilo, güey. Pedofilia. O sea, yo estudié en la Elite Way School al lado de Roberta Pardo y este hijo de su puta madre gana más dinero que yo. Por eso estás haciendo videos para ganar lo que él gana, ¿no? No, yo no lucro con el aplauso de mi pueblo no basta. Ya, ya, vételo. Pues creo que les acabo de decir como lo más básico. Pues espero neta haberles dado información necesaria. Creo que es como todo el chiste. O sea, yo no puedo hablar de modelos como les había dicho porque cada empresa de multinivel pues tiene sus modelos de negocios, sus planes de compensación. Pero hablando generalmente espero les haya dado una información, espero les ayude. Es como lo más básico para que sepan que es un multinivel. Ya nada más por último les quiero decir que también este multinivel cuenta con un sistema de entrenamiento. El entrenamiento les va a dar una embarrada órale. Solamente consta en, solamente les dan capacitación acerca de audios. Los audios al menos donde yo estaba son semanales. Libros de superación personal. Y, ¿qué más? Dan libros, ya dije, audios. Ajá, sí, y seminarios. O sea, es como que vayas a escuchar de weyes que han tenido en éxito en esto, de cómo levantaron, cómo literalmente hizo el culero dejar de ser un asalariado, una persona gachona de cabeza y convertirte en una persona de éxito. A grandes rasgos esto trata el entrenamiento. Yo en lo personal se me hacía muy patético porque las cosas motivacionales, ya hice un video de esto, les dejo la tarjeta por aquí para que lo vean, no quiero volver a tocar porque ya me estoy yendo mucho. Solamente es como, como el hecho de que te hacían gritar y decir, no, soy la mera verga, y yo la neta, pues, yo sé lo que soy. Ando periqueado. Digo, yo sé lo que soy, la neta, no es tocar y me digan, eres la reata, porque pues no, o sea, yo creo que, yo no tengo por qué decir que soy la verga, aunque lo soy, pero yo creo que es más chido cuando alguien te dice, no mames Omar, o sea, neta, eres bien chido, wey, así me caes poca madre, no, más cuando estás periqueado y madre es así. O sea, neta, yo por eso no creía en este sistema y se me hacía patético ver a todos brincando y diciendo, relájense, relájense, o sea, pero la finalidad de esto es de que tú estés motivado, o sea, de que tú tengas las pilas recargadas, sigas en tu negocio, que oigas gente de éxito y digas, ah, yo también quiero tener un penthouse, yo también quiero tener un husky, o sea, de eso se tratan los seminarios, de eso se trata el entrenamiento a grandes rasgos, amiguitos. Este fue el video de hoy, amigos míos, espero no les haya aburrido, espero les haya dado la información necesaria, me fui un poco tendido como bandido porque creo que es lo más esencial, quería darme a entender, ya que hablo mucho, ya que en mi casa no hablo con nadie y es mi única oportunidad de hablar, ay, qué triste. Así que si les ha gustado el video y conocen gente o ustedes les han invitado a esto, bueno, les espero les haya dado lo básico para que tengan una opinión, vayan, conozcan, si tienen la posibilidad económica, pues háganlo, uno nunca sabe, tal vez en uno de ustedes está un próximo empresario de multinivel de redes, compartan el video con todos sus amiguitos o con los amigos que los han invitado para que más o menos conozcan esto, si les gustó el video, denme una manita arriba, si es una manita abajo, pues díganme el por qué, los invito a que se suscriban a mi canal si no lo han hecho y activen las notificaciones para que estén al pendiente cuando el canal tenga video. Yo los estoy viendo el próximo martes, espero que estén muy bien, cuídense mucho, nos estamos viendo, bye. Bcula 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 Bcula